Gente, en este vídeo vamos a hablar del crack de la Premier que quiere el Barça y que es el tapado para reforzar la delantera. Vamos por otro lado a hablar de Ansu Fati y lo que pudo ser del canterano en este pasado mercado de fichajes y veremos también las revolucionarias camisetas del Barça de la temporada 22-23. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuál es el tapado en materia de fichajes de Laporta, Alemán y Rafa Yuste. El delantero inglés Raheem Sterling ha ido perdiendo protagonismo con el Manchester City. Atrás parecen haber quedado los días en los que parecía ser inamovible en los esquemas tácticos de Pep Guardiola. A raíz de esto, su deseo de abandonar el combinado inglés ha crecido considerablemente. Al mismo tiempo, este ha captado el interés del Barcelona porque en el pasado verano el director del área de fútbol, Mateo Alemán, viajó a Inglaterra para negociar el fichaje del delantero de origen jamaicano. La idea, y considerando las limitaciones económicas del club azulgrana, era poder conseguir a Sterling mediante algún trueque o bajo la modalidad de préstamo. Aunque la operación se canceló, estando cerca de cerrarse el interés del futbolista en aterrizar en el Camp Nou, aún se mantiene por lo que la directiva del Barça planea iniciar nuevas negociaciones en este próximo invierno. Aunque no sería fácil al menos, en esta ocasión la directiva culé tendrá en su haber un poco más de margen que en el mercado de verano para abordar las negociaciones y la posterior operación. Eso sí, las negociaciones no parecen ser para nada fáciles. En lo que va de la actual temporada, Sterling ha tenido muy pocos minutos con los Sky Blue. Después de la llegada de Pep, había sido una pieza fundamental, pero a finales del año pasado se fue volviendo cada vez menos relevante. En los dos compromisos de más exigencia hasta ahora, frente al Leicester correspondiente a la Liga Premier y ante el Leipzig en Champions, Sterling se ha resignado a seguirlos desde el banquillo desde un comienzo. Solo jugó 27 minutos en el compromiso con el Leicester y 20 en el Etihad ante el Leipzig. Esto no puede pasarse por alto, ya que este no parece encontrarse mal en términos físicos. Con la selección inglesa jugó los 90 minutos ante Hungría y Polonia. Al parecer, todo se resume a que Guardiola comienza a ver con mejores ojos a otros futbolistas en la plantilla. La causa de este desvanecimiento serían el boom de Ferran Torres y Phil Foden, sumado a la llegada de Jack Grealish y la cada vez mayor relevancia de Marez y Gabriel Jesús. Eso sin contar a Kevin De Bruyne. Por todo lo ya expuesto, de acuerdo al diario Sport, Raheem Sterling ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a Barcelona. El Liverpool pagó su ficha, más de 63 millones de euros en el año 2015 y una operación que fue de las más cuantiosas llevadas a cabo en ese momento en el mercado de fichajes. En ese entonces, el futbolista nacido en Kingston tenía 19 años y tuvo una excelente temporada con los Reds, habiendo jugado 52 partidos en los que anotó un total de 11 goles y 10 asistencias. Después de 7 cursos vistiendo la camiseta de los Sky Blue, acumula 297 partidos, 115 goles y 87 asistencias. El detalle es que su llegada al Barcelona dependerá de si Guardiola lo deja irse. Esto sería más sencillo si el Manchester City hubiera fichado en este verano a Harry Kane, pero el presidente del Tottenham, Daniel Levy, quien es muy famoso por lo difícil que es negociar con él, rechazó la oferta de la directiva de los Citizens. Habrá que ver si vuelven a intentarlo en invierno y ahora terminan de convencer al presidente del Tottenham. Si lo logran, Raheem estará más cerca que nunca del Camp Nou. Sin embargo, es posible que lo logren porque por los momentos el deseo del jugador es llegar al Barcelona. Por tanto, vuelve a sonar con fuerza el nombre de Sterling como futurible del Barcelona. Vamos a hablar en este caso de Ansu Fati, que habría podido tomar el camino contrario, en este caso, del Barcelona City en este pasado mercado de fichajes. Ansu Fati quiere seguir en el Barça. La entidad ya trabaja en ello y para tratar de acercar posturas, podría haber una reunión entre la gente del atacante y el club. Con esa renovación en mente, Ansu Fati no dudó en dar calabazas a todo el que trató de convencerle este verano de que probara otros equipos, entre ellos el Manchester City. Según cuenta la subdirectora de Mundo Deportivo, Cristina Cubero, el City preguntó directamente a Jorge Méndez, representante por Ansu Fati. Afirma este medio que una fuente del Manchester City preguntó a la gente cómo se encontraba el jugador tras haber pasado por el quirófano recientemente. Y tras esa pregunta cordial, llegó otra más personal sobre la relación con el Barcelona y dijo qué hay de su contrato. Es verdad lo que dicen que gana, preguntó alguien del Etihad Stadium a Méndez por teléfono. El representante solo respondió a la pregunta de su estado de salud, porque sabía que Ansu Fati no tenía en mente salir del Barcelona. puerta cerrada para el City, los de Manchester así pues dieron como se les fue otro posible fichaje, el de Ansu Fati, a la basura. Y antes incluso de empezar a negociar, no pudieron atar a Cristiano y se quedaron con las ganas de Ansu Fati. Por tanto, esto es lo que se ha revelado. Vamos ahora chicos a hablar de las llamativas camisetas del Barça para la temporada 22-23. La 21-22 no ha hecho más que empezar, pero los clubes trabajan ya en la siguiente temporada. Es hora de elegir las vestimentas para el curso que viene. El rotativo de Barcelona Mundo Deportivo Público en exclusiva, las que serían las tres camisetas del Barcelona de cara a la 22-23. No tienen nada de clásico en ninguna de ellas, son bastante revolucionarias, pero de la que más se está hablando es de la tercera. Y es que al menos por lo que se puede ver en la portada del periódico, el tono es bastante cercano al blanco. Matiza Mundo Deportivo que no es un blanco nuclear, es más bien en un tono gris muy claro. No sabemos en directo cómo se verá, pero desde el otro lado parece blanco roto, un color que recuerda demasiado al eterno rival. Sobre ese tono gris suave, una cruz de San Jordi en colores azul y rojo. En un lado queda el símbolo de Nike, quien les viste, y en el otro el escudo. La primera camiseta con la que jugarán habitualmente mezcla las clásicas rayas en azulgrana, con otras en un azul oscuro. El modelo ya se había filtrado hace unos meses. Por último la segunda equipación serían tonos dorados. Con ella explica la fuente citada anteriormente. El club conmemora los 30 años que se cumplen de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y es que aquí podéis ver la primera equipación, a continuación la segunda equipación, y la tercera la más llamativa, en ese color muy cercano al blanco con la Cruz de San Jordi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!